Música Día no estás pasando en el alma En el alma solo tengo Soledad, y si ya no puedo darte Porque Dios me hizo crecer Por hacer una dificultad Siempre tú hiciste la razón De que existí Adorarte para mí fue religión Y en tu texto yo encontraba El amor que me gritaba Es la historia de un amor Como otra recuerda Que me hizo comprender Todo el viento o el mar Que me dio luz a morir Y la pausa de la vida después Ay, qué noche tan oscura Sin amor no viviré Si ya no puedo darte Porque Dios me hizo crecer Para hacerme tu vida y más Es la historia de un amor Como otra recuerda Que me hizo comprender Todo el tiempo del mar Que me hizo comprender Que me hizo comprender Que me hizo comprender Sin tu amor Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo Corazón Y si ya no puedo darte Porque Dios me hizo crecer Para hacerme sufrir más Con tu amor no viviré ¡Esto es comprender! ¡Esto es comprender! ¡Esto es comprender!